Comunicada Centro Democrático. Señor funcionario público Gustavo Bolívar, usted está dedicando el tiempo laboral que le pagamos los colombianos a hacer política, eso especulado. ¿Por qué mejor no se dedica a atender los graves problemas sociales que afrontan los colombianos y que son propios de la dependencia que dirigen, pese a no contar con las competencias profesionales para ejercer con dignidad tan alto cargo? Mientras su presidente Gustavo Petro siembra discursos de resentimiento, odio y envidia, tratando de dividir al país, usted ataca al presidente Uribe porque sabe que él trabajó sin descanso en la resolución de los principales problemas de la FATS. Álvaro Uribe rescató a Colombia de ser un país a punto de ser declarado un estado fallido y lo puso en la senda de la prosperidad, la seguridad, el desarrollo social. Con él hubo crecimiento económico, confianza inversionista, cohesión social e incuestionables avances en seguridad. Siempre las traducidas en reducción de la pobreza y un mejoramiento exponencial de todos los indicadores de seguridad. Disminución de homicidio, secuestro, masacres, entre otros. Le recordamos que Uribe siempre se ha opuesto a entregar curules en el Congreso a quienes hubiesen cometido delitos de lesa humanidad, algo que desconoció el ilegítimo acuerdo de La Habana de Santos y las FARC. La positiva transformación de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe se presentó la evidencia en las encuestas. Terminó sus dos periodos presidenciales con la aprobación popular del 79% y el 80%. Si usted se dedicara a trabajar con un revés profesional, quizás podría ayudarle a su presidente Petro a mejorar una favorabilidad que no supera el 29%. Los colombianos están esperando respuesta ante un país sumido en una profunda crisis económica y de seguridad, con un ostensible descenso en los indicadores de bienestar social. En vez de seguir promoviendo la lucha de clases, hagan algo por garantizar la seguridad y reducir la pobreza en millones de colombianos.